¿Qué hace? Si solo como amigos andamos de brazos ¿Qué hace? Que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué hace si eres tu buen marido, yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Mira, yo no voy a devorarla y no debes preocuparte ¿Qué hace? Que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme Dime qué hace si eres tu buen marido, yo tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Mira, yo no voy a devorarla y no debes preocuparte Oh! ¡Vamos! Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba, no Yo no voy a robártelo Mira yo no voy a devorarle Y no debes preocuparte Mira yo no habrá Y no Dios Mira yo no ves Gracias.